Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la tercera y última clase del curso organizado por el Sindicato Unido de Trabajadores Jardineros y el Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas con vistas a la certificación de aptitudes laborales. Esta va a ser, como digo, la tercera clase, ya tuvimos dos anteriores donde me gustaría revisar algunos conceptos que acá en los que hago de apuntar para no olvidarme. En la primera clase que denominamos introducción o generalidades, vimos las razones por las cuales era necesaria la poda del arbolado público, en la cual fundamentalmente eran tres, por situación del árbol, por seguridad pública y también por la regularización del árbol a la situación en la que estaba creciendo. Vimos también las formas distintas de crecimiento de los árboles, los árboles unitarios, los árboles coloniales, cómo en su patrimonio, en sus genes, está la posibilidad de crecer de una determinada manera y cómo iban modificándose y montando a través del tiempo, y las distintas etapas en las cuales era necesario intervenir con algún tipo de poda. También hablamos así ligeramente de las épocas de poda. La segunda clase, que denominamos principios básicos, ahí ya vimos los objetivos de la poda, que eran fundamentalmente generar estructuras fuertes. Hacia eso estuvo apuntada la segunda clase. Vimos cuál era la estructura ideal con un eje principal, un líder principal que subordine a todo el resto de las ramas. Hablamos de codominancia, de corteza incluida, de ramas temporales y de ramas definitivas, de la distribución del tamaño de las ramas. Hablamos del ciclo de poda, que es el período que va entre dos instancias de poda. Hablamos de dosis de poda, o sea, cuánto podar, los distintos tipos de corte, los tres tipos de cortes clásicos, acortamiento, raleo y descabezado o pinzamiento. Vimos también la regla de los tres cortes, para hacer cortes de la mejor manera posible. También hablamos del plano de corte, mencionamos el cuello de la rama y la arruga de la rama, que era por donde pasaba el plano de corte. Y también hablamos de los planes de poda vinculados a generar estructuras fuertes y sólidas en árboles jóvenes. O sea que básicamente la segunda clase estuvo referida a cómo hacer las acciones de poda y cómo generar una estructura apropiada en árboles jóvenes. Para después pasar en la etapa siguiente a la poda de mantenimiento, que es la más clásica y la más habitual. Entonces, en esta tercera clase vamos a hablar de tipos de poda, que va a ser lo que vamos a estar manejando habitualmente y que vamos a ver, por supuesto, muchos de los temas que ya vimos en las dos charlas anteriores. Así que, voy a compartir la pantalla y vamos a ponernos ya directamente a entrar en tema. Desaparezco. Y bueno, vuelvo a repetir. Aquí figura el correo donde nos pueden derivar todas las dudas e inquietudes que hayan surgido durante este curso. Yo soy Jorge Fiorentino, como me he presentado en la primera clase. Y lo que vamos a ver ahora son los distintos tipos de poda. Comenzamos hablando de que la poda es algo que tiene que ser una herramienta que manejemos en forma preventiva. Es decir, hay dos formas de actuar. En forma preventiva y en forma reactiva. Preventiva es cuando nos anticipamos a los acontecimientos y reactiva es cuando actuamos después de que ocurrieron. Lo cual a veces lleva a que esa intervención después de que ocurrieron los acontecimientos generaron algún daño, algún perjuicio cuando no un accidente. Entonces, nuestro enfoque va a ser a este programa preventivo de poda en árboles maduros, ya que en árboles juveniles lo tratamos en bastante en la clase anterior, aunque también vamos a volver a recalcar algunos puntos sobre poda estructural en árboles maduros. Los distintos tipos de poda preventiva en árboles maduros los pueden ver enunciados en este listado. La poda estructural, que digamos es muy importante en la etapa anterior en el árbol juvenil, no en el árbol maduro, pero que sigue existiendo en los árboles mayores, en los árboles más longevos o más viejos, más ancianos. La poda de limpieza, que es la poda que habitualmente siempre debemos estar encima y realizando porque lo natural es que se sequen ramas y que esas ramas, si el árbol está creciendo en un ámbito natural, no causa ninguna dificultad. Pero en el ámbito urbano, la caída de una rama de cierto tamaño puede generar inconvenientes bastante serios. La poda de aclareo, que como su nombre lo indica, es tratar de disminuir la densidad o aclarar la copa de un árbol. Es una poda que está bastante en discusión últimamente porque hay estudiosos que dicen que esta poda no es necesaria, que es inconveniente. Hay otros que la defienden. En realidad es una poda bastante complicada de hacer porque ya vamos a ver si hace de afuera hacia adentro y hay que hacerla muy bien para no dañar el árbol. Pero bueno, la mencionamos porque se sigue utilizando y se sigue haciendo. La poda de elevación o refaldado, que es la poda en la cual vamos levantando la copa del árbol hasta una determinada altura para permitir el paso de peatones y de vehículos sin ningún tipo de restricciones ni inconvenientes. La poda de reducción es aquella en la cual o reducimos o la altura o el ancho de la copa del árbol para adecuarlo a las situaciones urbanas en las que están creciendo. La poda de balanceo es aquella que permite equilibrar el árbol cuando por su lugar de crecimiento la copa se vuelca mucho hacia uno de los lados y el centro de gravedad está desplazado del centro del árbol, con lo cual el árbol puede tener una mayor posibilidad de vuelco o de caída. La poda de raíces, que si bien no la vamos a mencionar así muy por encima porque merecería esto un capítulo aparte, es bastante complicada, pero es importante que ustedes conozcan la poda de raíces porque las raíces vienen a ser las ramas subterráneas del árbol, es lo que lo soporta, es lo que el nutre y lo alimenta y lo que acumula reservas. Por lo tanto, una leve introducción a las raíces vamos a hacer y finalmente la poda de restauración o rejuvenecimiento, que es una poda muy poco habitual en el caso de los árboles urbanos. Por lo general está vinculada a aquellos árboles patrimoniales, aquellos árboles históricos, hay dos árboles que por una causa u otra pretenden ser conservados porque representan una época histórica o están vinculados con algún acontecimiento o por alguna causa muy particular, pero que no es lo habitual que ocurra en el ámbito urbano. O sea, estos son los tipos de... puede haber otros nombres, puede haber más otras clasificaciones, pero básicamente este listado que acá enunciamos es el que abarca la casi totalidad de las acciones que estamos haciendo habitualmente en el arbolado urbano, de las cuales yo le diría que la más clásica y la más frecuente y corriente es la poda de limpieza, porque es la que elimina todos los elementos que pueden llegar a generar algún tipo de daño o de accidente. ¿Cuáles son los objetivos de la poda en el arbolado urbano? Es decir, es en principio reducir como el riesgo de caída y también adecuar el árbol a las cada vez más frecuentes tormentas que provocan la caída de ramas cuando no de ejemplares. Esto de reducción del riesgo de caída está directamente vinculado con lo que figura en el segundo punto, que es aumentar la seguridad urbana y también con el tercero, que es permitir el tránsito seguro. Ya el cuarto rubro, reducir sombra, ya es algo un poco más sofisticado y tiene que ver con la poda de aclarío que puede o no ser necesaria y en determinadas circunstancias. Está más vinculada cuando empleamos árboles que son de hoja persistente, los cuales se pueden llegar a emplear aunque no en gran frecuencia en nuestra latitud, en la zona del área metropolitana de Buenos Aires, en la cual el empleo de especies como podría ser el libustro, por ejemplo, que se emplea en veredas de medianas a pequeñas, que tiene un follaje persistente y denso, puede ser necesaria una poda de aclarío para reducir la sombra y permitir el ingreso de la luz, no solo en la copa, sino también en las veredas y en los frentes de las casas. Y también sostener o digamos estimular la salud de los árboles. La poda en el arbolado urbano, como les dije en las dos primeras clases, apunta fundamentalmente a la seguridad. La prioridad es la seguridad. Pero también no debemos olvidar que estamos manejando individuos vivos, que esos individuos vivos tienen que estar sanos y que además, lo que les vuelvo a repetir y a machacar, es que no es, digamos, la mejor poda no es la que más saca o lo que más material retira, sino la que retira el material apropiado o necesario para ese tipo de poda. Piensen siempre que cuando están podando y están retirando ramas y hojas, están debilitando el árbol porque están sacando la fábrica de nutrientes que el árbol tiene, que son sus hojas. Entonces, cuanto menos saquemos, pero saquemos lo apropiado, lo necesario, lo imprescindible, mejor estamos atendiendo al árbol. A veces tenemos que un poco contrariar esta situación porque hay situaciones muy críticas en las cuales tenemos que excedernos en el retiro de material. Pero, digamos, de no existir ese tipo de incidencias, lo ideal es remover la menor cantidad de material vivo posible. Acá empezamos a ver, a entrar un poco en tema antes de ver los distintos tipos de poda. Por ejemplo, lo que vimos la vez pasada, estos troncos codominantes, los troncos que compiten, que generan estas situaciones de corteza incluida que a la larga van a generar en situaciones de desprendimiento como estas. Entonces, situaciones que una poda preventiva, cuando vuelvo para atrás, cuando el árbol es joven, cuando el árbol es más chico que este tamaño todavía, hubiera generado una estructura mucho más segura y evitar esta situación que vemos en esta otra diapositiva. Por eso hablamos de poda preventiva. Esto debemos tratar de actuar antes de que ocurra este tipo de situaciones. Después también puede ayudar a reducir daños. Esto es una poda, digamos, cuando hablamos de la poda de aclareo, la poda que baja la densidad de la copa del árbol, el efecto vela que forman los árboles cuando hay temporales de viento, o sea, actúa como la vela de un velero, de un barco, embolsando el viento, es menor si la copa es menos densa. O sea, tiene menos cantidad de ramas, menos cantidad de follaje. Ahora está en discusión, inclusive, esto. Y les digo, todo lo que hoy decimos es lo que está actualmente en vigencia, pero hay constantemente estudios y cambios en lo que hace a toda la actividad de poda. Para que se den una idea, así para que lo tengan como conocimiento, la comunidad europea sacó un nuevo protocolo de poda en el cual la poda prácticamente la concentran todo en la época primavera o estival, cuando el árbol está con hojas. Y prácticamente están tratando de dejar de podar en la época invernal, cuando en nuestro caso es todo lo contrario, estamos priorizando la poda invernal. Pero son situaciones distintas, porque ellos tienen poda de formación desde temprano, entonces los árboles están conducidos de otra manera. Nosotros, lamentablemente, no hemos tenido la precaución de conducirlos desde pequeños, entonces nos vemos ante situaciones muy distintas a lo que puede ser el arbolado en otros países más desarrollados. Acá también la reducción de riesgo es, digamos, lograr la estructura que nosotros pretendemos, que es un tronco líder que domine a todos los demás. Y en esta copa abierta, esta copa en vaso que vemos acá a la izquierda, vemos que hay una estructura con un tronco dominante y con varias ramas subordinadas, que es muy distinta a la de la derecha, en la que no solo vemos una copa alzada, una copa en forma de león por un aclareo excesivo o un retiro de ramas excesivas en la parte baja de la estructura del árbol, sino también que existen muchos troncos que compiten, muchas ramas que compiten entre sí, lo cual es una estructura que no es la más conveniente. Acá un poco de los problemas más comunes en los árboles maduros, que vemos la codominancia de los troncos, troncos de similares dimensiones que compiten por su liderazgo, o aquellos que inclusive por su proximidad generan corteza incluida, la presencia de ramas muertas, que estas ramas pueden desplotarse en cualquier momento, chupones de raíces o chupones también de rama cuando existe alguna poda mal realizada, ramas que se quiebran, descomposición por cortes demasiado grandes, o sea, todas estas son parte de los problemas más comunes que vamos a encontrar en los árboles maduros. Lo que más nos van a preocupar son fundamentalmente a nivel estructural la codominancia de troncos y a nivel seguridad la corteza incluida, la presencia de ramas muertas y de ramas quebradizas. Esto hace también la estructura, la presencia de chupones se puede ir mejorando, pero fundamentalmente en lo que hace a riesgo lo que es poda de limpieza, el retiro de ramas muertas, quebradas y eliminación de ramas con corteza incluida es lo que hace a los estándares de seguridad fundamentalmente. En esta prueba preventiva debemos también determinar y dosificar el ciclo de poda. Eso no lo van a hacer ustedes, habrá quienes nos planifican y dirán, bueno, debido al determinado tipo de conformación del bosque urbano, que así se denomina el conjunto de todos los árboles que hay creciendo en un área urbana, que sea una ciudad, un pueblo o lo que fuese, se determina y se considera cada cuánto vamos a estar podando los árboles de la ciudad o verificándolos. Que pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete años, va a depender de las características de esa arboleda, de ese bosque urbano. Y después pensar en que el plan debe ser ejecutado realizando buenos cortes. Los buenos cortes tienen que ver con respetar ese plano de corte entre la ruga de la rama y el cuello de la rama, que vimos la vez anterior. Priorizar la atención de árboles que tienen riesgo por su estructura para mejorarla y elegir el tipo de cuadro de poda, que es el que vamos a ver ahora, que son las podas que estuvimos mencionando. Para reducir el riesgo de caída, como dijimos, hay que identificar la presencia de estos riesgos. A veces estos riesgos se identifican desde abajo, desde el piso, a nivel piso. Y a veces cuando ustedes están ya inmersos en la copa, ya sea por trepa o por algún medio mecánico de elevación. Ahí van a encontrarse con corteza incluida, con grietas, ramas sobredesarrolladas, que esto sí se ve abajo, son esas ramas que no cumplen con esa proporción que tiene que haber entre tronco y rama. O sea, son tan, para decirlo en términos vulgares, tan gruesas la rama como el tronco y son entonces bastante peligrosas porque es muy fácil que se desprendan. Los árboles inclinados también, la inclinación de los árboles, tienen ciertos grados de inclinación en la cual el árbol tiene más tendencia al vuelco, sobre todo en las áreas urbanas, donde las raíces son muy afectadas por las empresas de mantenimiento urbano, los que hacen zanjeos para arreglar un caño de agua, un caño de electricidad o de gas, cortan las raíces, tapan y entonces el árbol que está habitualmente inclinado hacia la calle, porque como el árbol busca la luz, las hojas buscan la luz para crecer, toda la copa está desbalanceada hacia el lado de la calzada, o sea de la calle, y entonces tiene todo el peso cargado en un lado y faltan las raíces que estarían sosteniendo del lado opuesto. Entonces es muy habitual, lamentablemente, la caída de árboles por esta situación no controlada. También existe descomposición de las raíces, que esto no lo podemos remediar, ni controlar, ni verificar, y también raíces estranguladoras, que esto se puede ver sobre todo cuando las plantas son chicas. Esto es lo que generalmente ocurre en, digamos, ocasiona la caída de árboles, pero lo que sí ustedes van a poder ver son las situaciones de corteza incluida y de grietas. Y las grietas son importantes porque debilitan estructuralmente la madera. Acá recuerdan, acá habíamos visto, digamos, el cuello de la rama y la arruga que no existe, y lo que sería, digamos, el plano de corte, que es donde el tronco, donde la rama se inserta en el tronco. O sea, este sería el plano de corte adecuado. El corte al ras, dijimos la mes pasada, es inadecuado porque está dañando los tejidos que están aquí en este sector, que tienen una cantidad de sustancias antisépticas que bloquean el ingreso de patógenos al árbol. Si cortamos acá, vamos a tener una buena cicatrización. Si cortamos acá, estamos condenando a que no haya una buena cicatrización y el árbol pueda, por ahí puede ingresar algo y descomponerse y adiós árbol. Entonces tenemos que cuidar los árboles porque es también nuestra fuente de trabajo. O sea, tenemos que cuidarlos porque son nuestros pacientes. Otra vez la corteza incluida en árboles grandes. Esto termina generalmente despremiéndose. Las grietas que les mencioné, las grietas pueden ser horizontales o verticales. Las verticales son las que se dan en el tronco y son las más peligrosas. Esas a veces terminan siendo necesaria el retiro del árbol, pero cuando vean esto, evidentemente esta rama habrá que buscar dónde se puede acortar para evitar mantener esto que genera riesgo. Acá también grietas. Obviamente, si tenemos que reducir esta rama, ya estamos en un problema porque no es una rama sencilla. Fíjense el tamaño de la rama. Esto genera una herida que, digamos, si cortamos acá vamos a hacer un descabezado y esto, por lo general, termina con un gran deterioro del árbol. Esta grieta seguramente no debe haber sido formada hace mucho tiempo y lo ideal hubiera sido detectarla en sus inicios para no llegar hasta esta situación. También las ramas quebradas que deben ser revisadas y van a encontrar cuando estén dentro de la copa para evitar que esto se desprenda. Digamos, esto obviamente va a depender de la gravedad y cuando está este vínculo acá que es, digamos, muy reducido se pierda, la rama se va a quebrar, va a caer y va a producir el daño que puede llegar a producir. Esta poda preventiva puede eliminar, evitar este tipo de situaciones. Acá hubo corteza incluida y acá hubo un desprendimiento de ramas que depende el momento puede o no haber ocasionado algún tipo de daño. Como estas situaciones que a veces se dan también en ramas sanas, también, digamos, por más poda preventiva que hagamos hay situaciones que no podemos prever, que sobre todo cuando hay esos temporales de viento grande en los cuales pueden llegar a desprenderse ramas que están sanas. Pero eso son cuestiones de la naturaleza, son, digamos, reservadas a Dios y no a nosotros. Sí, es importante que nosotros intervengamos cuando vemos madera dañada dentro de la copa para eliminar eso que puede generar un riesgo. O estas situaciones, fíjense, de una inclinación muy marcada, de un árbol muy desarrollado, con una copa desbalanceada. Fíjense que, por lo general, el punto de equilibrio de un árbol tiene que estar en el centro de la copa. El árbol tiene una desviación muy importante con respecto a la vertical. Todo el peso está sobre este lado, digamos, de la copa y una inclinación importante. Evidentemente, una poda desbalanceo, acá sería muy apropiada para seguir conservando este árbol que, de por sí, tiene una estructura no muy adecuada. Fíjense que tiene un tronco prácticamente que ha sido despojado de sus ramas, donde aquí ya podía generar una copa, se formó muy arriba. Es una estructura bastante complicada. O aquí, por ejemplo, este otro árbol, también con una estructura muy complicada por estas ramas inclinadas que son fáciles de desprender. Evidentemente, estas intervenciones son muy cruentas para el árbol, porque lo lógico sería eliminar esta rama, y esta rama genera un corte muy grande. Entonces, acá hay que evaluar qué es lo que se puede hacer, porque fíjense que no existe ninguna rama lateral como para poder generar un crecimiento sin esta inclinación. Entonces, son situaciones muy críticas que deben, en este caso, conversarla o analizarla antes de efectuar el corte. O ramas bajas que impiden el tránsito. Esto debería haberse solucionado antes de que llegasen a este tamaño tan importante. Y acá, por ejemplo, una imagen de la poda de aclareo. Acá está el operario. Lo que hace el operario es, fíjense, sacando el operario del medio, que es esta persona que está acá, digamos cómo se eliminan ramas para generar una posibilidad de mayor penetración de luz solar. Esta es la poda que les digo ahora, esta media en discusión, aunque considero que es importante que la conozcan y que es necesaria en algunas circunstancias. También hablamos de mantener la salud de los árboles. Y, por ejemplo, esta rama que se quebró aquí y que, digamos, este muñón se descompuso porque no tuvo la forma de brotar o de cicatizar, es importante eliminarlo, eliminar este muñón al nivel de rama cuello, para que la descomposición no avance al interior del tronco. Entonces, los muñones son complicados. Estos muñones, ya sean naturales como este, o que hayan quedado de podas mal realizadas, no conviene que perduren. O estas cantidades, fíjense, acá hubo un despunte o un pinzado, donde se cortó la rama, no una rama lateral, se cortó entre, digamos, donde no había una rama que pudiese contener el crecimiento, y lo que generó es esta cantidad de brotes para reparar esto de una forma excesiva que deforman el árbol, cargan muchísimo el peso de la rama. Cuando esto llega a crecer es lo que se llama árboles arpa, porque aparecen todas las ramas verticales, y productos generalmente de podas mal realizadas sobre ramas horizontales. ¿Cuáles son los riesgos? Les mencioné al principio que la mejor poda no es la que saca más material vivo, más ramas, más hojas, sino la que saca lo justo y necesario. ¿Cuáles son los riesgos de remover, de quitar demasiado material vivo? Primero, esfuerza, como dice acá, el uso de reservas para activar los mecanismos de defensa. ¿Qué es esto? El árbol sabemos que tiene sustancias de reserva, tiene un almacén donde guarda alimentos o sustancias nutritivas, que en este caso las va a tener, las guarda para qué? Para brotar en la temporada siguiente, o sea, se le caen las hojas en el invierno y en primavera brota usando ese almacén de alimentos que tiene, de reservas que tiene. ¿Qué pasa si sacamos de podamos demasiado? Parte de ese material, de esa sustancia de reserva, de ese alimento que tenía para nutrir a las nuevas ramas, se van a gastar en activar estos mecanismos de defensa en los lugares de corte para que no lo invadan organismos que pueden descomponer el árbol. Entonces, como dice ahí en el segundo punto, se consumen esta parte de reserva de energía. Además, si sacamos demasiado follaje, puede causar el agrietado en la corteza de algunas especies. Hay especies que tienen unas cortezas no demasiado protectoras. Lo que lo protege es la sombra que le genera su propio follaje y al estar expuesto al grado de sol directo, a la insolación directa, puede agrietarse y ese agrietamiento genera condiciones de debilidad estructural y de posibilidad también de ingreso de enfermedades. Puede también ocasionar el excesivo rebrote, como vimos en esa rama horizontal que tenía un montón de ramas. Puede ocasionar también la muerte de ramas. Esa rama puede llegar a no volver a brotar, a no generar esa excesiva cantidad de rebrotes y morir directamente. E incluso en situaciones muy avanzadas, donde hay muchísimo retiro de material vivo y el árbol no tiene una buena vitalidad, no tiene buena reserva, puede implicar la muerte del árbol. A mí me ha tocado ver situaciones donde hubo podas muy intensas. El árbol, si bien no estaba súper vital, no estaba súper sano, el árbol estaba vivo y podría haber seguido con una poda reducida, una poda adecuada al nivel de vitalidad que tenía. O sea, un árbol que es muy débil no lo podemos podar mucho. Un árbol vigoroso puede ser podado en mayor cantidad, porque suponemos que ese árbol vigoroso tiene muchas reservas, es muy fuerte, se va a recomponer. Ahora, si el árbol es debilucho, es debilucho porque tiene pocas reservas o genera pocas reservas, le hacemos una poda muy importante y ese árbol debilucho puede ser que se muera y eso es lo que puede ocurrir. Y además, al quitar mucho follaje vivo, follaje está en las ramas, estamos acá removiendo ramas, no nos olvidemos que las ramas, el tronco y las raíces son los almacenes de esas sustancias de reserva. O sea, el almacén donde guardamos el árbol almacena su alimento para volver a brotar, está en troncos, ramas y raíces. Entonces, si sacamos muchas ramas, estamos disminuyendo el lugar donde podemos almacenar estas sustancias de reserva. Adecuar el árbol al espacio público. Acá vemos una rama que se está metiendo en un balcón. Esto también es uno de los objetivos de la poda. Para evitar este tipo de inconvenientes que ocurren en el medio urbano cuando sabemos que los árboles tienden a crecer sin importarle lo que está al costado. Entonces, pueden llegar a generar inconvenientes o molestias que perjudiquen a los vecinos. El árbol tiene que ser un aliado del vecino y no un enemigo. Fíjense acá, esta imagen que creo que ya la vimos, son las tipas en la avenida Pedro Goyena, donde evidentemente tienen todo un recorte sobre el lado de las construcciones, porque si no se meten dentro de los balcones prácticamente. Otra imagen de la misma situación. O el caso que también es bastante frecuente de, digamos, ilumina señales de tránsito como el semáforo este, que está oculto por el desarrollo de las ramas como también las cámaras de seguridad y demás. Piensen que el árbol público está interactuando y está compartiendo el lugar con los semáforos, con las señales de tránsito, con las luminarias, con el cableado. O sea, tiene un montón de competidores en el espacio y tienen que tratar de lograr una convivencia armónica entre todos de ellos. Lo habitual es que siempre paga los platos rotos el árbol. Tratemos de que no sea el árbol y tratemos de que cuando tenemos que hacer este tipo de intervenciones, sean lo menos drásticas posible, tendiendo a despejar esta situación si el árbol no necesita nada más y no hacer, digamos, una quita excesiva de material cuando no es necesario. Ahora vamos a empezar con este listado que vimos. Lo de estructural ya prácticamente lo vimos en la vez anterior, en la clase anterior, pero vamos a ver algunos conceptos vinculados para reforzar. Decimos que la pueda estructural es aquella que trata de mantener un líder central y ramas subordinadas, por lo cual acorta o achica algunas ramas y troncos. Y acá están señaladas con flechas rojas aquellas ramas que habría que acortar para que no entre en competencia con el líder principal. Aquí también una imagen de un antes y un después donde se ve que desapareció esta rama que posiblemente entrase en competencia con esta otra que suponemos que va a ser el líder. Aquí también otra intervención donde se van a acortar estas ramas estas ramas que compiten por su liderazgo. Siempre conviene dejar solo una. Acá están los cortes. Se ven los cortes siempre a una rama lateral. Fíjense que se hacen los cortes pero que es una rama lateral que sigue creciendo. Siempre lo ideal es acortar a una rama lateral. Siempre. O ralear, eliminar la rama totalmente. Fíjense acá un esquema. Esta planta tiene tres ejes dominantes A, B y C. Acá una poda liviana en la cual acortó a una rama lateral la rama A y la rama C que se cortó aquí y después una poda moderada una poda más intensa en la cual ya va formando una estructura mucho más organizada eliminando, digamos, acortando ramas y eliminando ramas para generar una estructura con un líder bien identificado único y un espaciamiento de ramas más adecuadas. O sea, de estas tres imágenes esta tal vez es la que más nos está refiriendo a una estructura bien lograda. Esta es una estructura aceptable y esta es algo que le hemos dejado a su libre albedrío que va a generar muchos problemas e inconvenientes a futuro. Esta es la imagen que le mostré de la poda, de los tilos lo vamos a pasar rápido los cuales fue una poda muy intensa prácticamente un desmochado por así decirlo se cortó la rama hasta el nivel de tronco y hasta el nivel de rama primaria y generó toda esta brotación que después veremos cómo hay que manejarla generando estas situaciones cuando lo que queríamos lograr es lo que queremos tratar de mantener es una estructura de este tipo con un eje principal y con ramas bien espaciadas y con, digamos y con esta densidad de ramas y no esta que es súper abundante. Acá están los árboles ya digamos con, fíjese este es el árbol que estaba ahí con un montón de ramas con una densidad de ramas muy alta fíjense lo denso de la copa y miren este otro con una copa más transparente mucho más manejable mucho más permeable mucho más segura aparte ahí está este es este ahí ven las dos las dos imágenes vamos a entrar ahora en la copa en la en la segunda el segundo tipo de poda que es la poda de limpieza que es posiblemente la más empleada la más frecuente la que más vamos a realizar en el arbolado urbano que es la que elimina todo aquello que está seco que está en mal estado que está en situación crítica de riesgo acá tenemos un poco lo que va a ser la digamos un poco el espíritu de esta poda de limpieza vemos eliminación de ramas mal dirigidas o cruzadas fíjense esta rama no genera no está en el patrón de crecimiento hacia afuera sino está creciendo hacia adentro eliminación de ramas demasiado próximas al eje o sea que va a competir con el eje eliminación de chupones no aprovechables estas ramas que salían en forma vertical y que están en el interior de la copa digamos que son tan fuera del tipo de digamos de de lo que es genéticamente la estructura convencional del árbol eliminación de tocones y ramas muertas o dañadas esto es que queda de podas mal realizadas o de o de daños que se provocan por tormentas eliminación de estos chupones o brotes de raíz en el caso del tilo es muy frecuente o estos chupones no aprovechables o sea todo lo que tenemos que ver que visualizar que está pero fundamentalmente atendiendo a esto las ramas muertas dañadas sobrepuestas o sobre duplicadas cuando hay dos ramas muy próximas una a la otra sería una poda ya de tipo estructural fíjense ramas que se tocan estas se van a dañar y alguna va a terminar la otra o cuando existen inclusive plantas parásitas plantas que van creciendo sobre el soporte del mismo árbol y que pueden llegar a dañarla y fundamentalmente ramas quebradas o sea la poda de limpieza es algo que no le escapa a ningún árbol y es tal vez la menos conflictiva de todas y la que menos la que menos crítica genera porque piensen siempre que cuando ustedes van a estar podando va a haber un montón de gente que va a estar agradeciéndole porque le están podando el árbol y la otra mitad de la gente va a estar diciéndole cualquier barbaridad porque le están podando el árbol o sea es algo que es un tema bastante crítico en el cual digamos la sociedad está bastante dividida entre aquellos que no quieren que le podan el árbol y aquellos que quieren que le poden mucho el árbol y en realidad tenemos que plantearnos en una situación intermedia el árbol necesita ser podado porque está viviendo una situación artificial que es medio urbano y en el cual nos tiene que garantizar la seguridad por eso podamos los árboles urbanos si viviésemos en un lugar natural donde el árbol estuviese alejado 10, 15, 20 metros de nuestras propiedades de nuestro lugar de tránsito no habría por qué podarlo pero tenemos salimos abrimos la puerta de nuestra casa y lo tenemos ahí nomás enfrente y entonces tenemos que garantizar la seguridad nuestra y de todos nuestros vecinos podo de aclareo de aclareo como les dije es eliminar ramas desde el exterior de la copa para con el efecto de reducir esa densidad y permitir que haya circulación de aire y de luz en el interior acá vemos unas imágenes que se van a ver mejor en la diapositiva que sigue esto disminuye la compacidad de la copa disminuye el efecto vela o sea lo hace mucho más permeable al viento y teóricamente mejoraría la situación del árbol ante las tormentas de viento aquí vemos como este aclareo se realiza siempre de afuera hacia adentro se realiza en la parte externa de la copa y son ramas pequeñas las que se sacan generalmente como dice acá cortas de reducción y eliminación de ramas paralelas que equipan un lugar en la zona externa de la copa siempre la parte externa que se elimina esta se elimina esta para aclarear y digamos disminuir la densidad que tiene ese ese ramaje fíjense acá son todas ramas externas no son las ramas interiores del árbol esto no se hace cuando hacemos este en vez de sacar esto sacamos esto lo que hacemos es generar colas de león entonces eso está mal hecho no es un aclareo el aclareo siempre es realizado de afuera hacia adentro es una generalmente debería hacerse con medios de elevación porque no pueden cortar estas ramitas finitas del exterior llegando hasta hasta esta ramita porque no lo va a soportar entonces se hace generalmente con hidroelevadores y es una poda bastante compleja que demanda mucho tiempo y como dice acá bueno no eliminar más del 25% de follaje eso es para todo tipo de podas pero es una poda bastante complicada y digamos que requiere de mucho de mucho tiempo de mucha necesidad de mucha mano de obra van a estar mucho tiempo para hacer el aclareo de un árbol fíjense acá también cómo aclarear una copa esta es la copa antes del aclareo fíjense inapropiada que hicieron acá sacaron todas las ramas bajas sacaron todas las ramas internas que hicieron cola de león toda la copa en la punta de la rama la apropiada que fue fue eliminar parte de estas ramas fíjense parte de estas ramitas externas manteniendo la estructura del árbol esto es muy parecido a esto pero mucho menos denso esto no se parece a esto esto es una cola de león esto es una estructura mucho más apropiada y mucho más laboriosa porque fíjense acá hicieron cortes grandes de ramas internas y acá son ramitas chiquititas de la cual la única manera de acceder es desde el exterior fíjense esta esta imagen y esta otra que es el mismo árbol aclareado donde se sacaron las ramas del exterior no se llevó todas las ramas a la parte superior haciendo cola de león sino que tiene las ramas bajas también basales volvemos para atrás fíjense la imagen esta donde tenemos ramas desde aquí desde digamos desde donde termina el fuste hasta el extremo de la copa y fíjense acá donde ocurre lo mismo hay ramas desde acá hasta aquí arriba como dice acá el aclareo elimina ramas enteras o parte de las ramas también desde su inserción en el interior de la copa pero ramas enteras externas no internas y fíjense acá lo están haciendo con un hidroelevador con uno de esos medios de elevación mecánica porque es la forma apropiada de hacerlo ¿qué pasa cuando hacemos el aclareo de esta forma inapropiada? bueno lo que ya venimos mencionando varias veces que lo que no debe hacerse es la cola de león follaje en el extremo de las ramas muy crítico muy factible de ser digamos de vuelco de quiebre y demás y aparte una imagen una estructura que desmerece el aspecto del árbol un árbol no parece un pincel sino tiene follaje todo esto que se le sacó aquí está mal hecho y miren aparte el tamaño de los cortes esto es una barbaridad otra vez el formato de cola de león donde se eliminaron todas las ramas internas y acá algunas imágenes hogareñas esas son de internet pero estas también son imágenes de aquí donde se ve cómo se ha levantado eliminado las ramas interiores y llevado a esta situación donde el árbol es muy muy vulnerable después aparte pueden generarse ese acceso de rebrotes y se forma una copa abajo y una copa arriba bastante poco atractiva vamos a ver la poda de elevación o poda de refaldado que es la que elimina las ramas va eliminando en forma parcial las ramas bajas para lograr el despeje necesario para la circulación del tránsito sea de personas o de vehículos va a depender esa elevación al tipo de árbol al tipo de vía pública en la cual estemos trabajando por ejemplo en un espacio público peatonal la elevación va a ser mucho más menos necesaria o más baja que en el caso de una avenida donde transitan buses camiones y demás es la remoción selectiva de ramas para digamos ir aumentando elevando la altura de la copa y como dice acá la mejor forma de hacerlo es en forma parcial no de un saque eliminar todas las ramas basales ¿por qué? porque esas ramas basales lo que habría que hacer es irlas acortando para que sigan digamos para que no compitan con la rama principal pero que además aporten sustancias de crecimiento porque van a estar fotosintetizando con sus hojas y van a estar contribuyendo a engrosar el tronco a engordar el árbol entonces lo ideal es hacer esto en etapas no en un solo año eliminar todo ni tampoco dejarlo para los últimos esperar 10 años y después sacarlos porque generamos heridas de corte muy grandes sino hacerlo año a año es una tarea que requiere de su seguimiento fíjense acá la idea es ir eliminando estas ramas hasta llegar a la altura de la primer rama que se necesite puede ser esta o puede ser una más baja depende de la situación acá habla de una altura de refaldado de 4 a 6 metros 6 metros se va para una avenida 4 para una calle común de barrio donde no pasan vehículos de mucha altura pero esto la idea es ir eliminando acortándolo en forma gradual no digamos no de una sola vez para no demorar o disminuir la posibilidad de acumular y de crecimiento de los árboles tampoco pasar a este extremo de esperar un montón de tiempo y eliminar las ramas basales cuando ya son muy grandes porque se generan estas heridas de corte que si bien están bien hechos el corte por el ángulo que tiene pueden ser la entrada de un montón de enfermedades o sea esto tampoco va ni lo uno ni lo otro fíjense estas heridas importantísimas de corte estos rebrotes que surgen después de estos cortes esto debemos tratar de evitarlo otra vez es lo que les decía esos cortes ahí bajos pueden generar estos rebrotes aquí en la parte basal y y toda la carga toda la carga está en la parte superior lo cual hace una distribución muy despareja de las situaciones de tormento que pueden producir el quiebre de la copa y la caída del árbol inclusive todo esto ¿por qué? porque se eliminaron todas estas ramas internas y bajas y se concentró todo en la parte extrema del árbol o sea lo que les muestro son más imágenes de lo que no se debe hacer que lo que se debe hacer como para que vean y digamos comprendan que estas son situaciones que no debemos repetir más imágenes de de cola de león en plátano en fresno y si acá el corte también está hecho una rama lateral pero acá hubo un un terciado a esta altura esto no se condujo se dejó un solo tronco se eliminaron todas las ramas laterales y se generó esta copa este árbol que no tiene prácticamente valor ni ambiental ni estético miren este otro con esta copa que sí es un árbol de la sombra de servicios ambientales es seguro este es un árbol que no sirve prácticamente de nada y después también esas heridas de corte esta imagen ya la vimos lo que generan son descomposición o sea fíjense que acá está el ahuicamiento que ingresó porque hubo cortes en tamaños muy importantes que el árbol no llega a controlar si los cortes son de ramas chiquititas el árbol lo controla es una herida chiquita si la herida es muy grande lo más probable es que ocurra esto que aparezcan los hongos que están presentes en el aire que ingresen por ahí empiezan a comerse la madera y terminen descomponiendo todo el interior otra vez los rebrotes que se originan de estos cortes grandes y como dice acá la forma más apropiada que vimos al principio de elevar una copa es haciendo un acortamiento de ramas en forma paulatina en lugar de ralear la ralear significaría eliminarlas totalmente esto en cambio que hacemos las acortamos le vamos acortando las ramas basales las ramas bajas y después llegado en determinados momentos si se eliminan antes de que lleguen al tamaño ese un tamaño que el corte sea demasiado excesivo es un proceso por etapas en el cual como dice acá se conservan pequeñas ramas intactas por un año más digamos un poco lo que lo que digamos el concepto que quiero que tengan en el tema este de la elevación de la copa refaldado es que debe hacerse en forma gradual acá hay algunas recomendaciones como conservar ramas chiquitas por un año si es que eliminar las ramas del tronco será con ramas chiquitas pero dejarlas más tiempo crecer la idea es estas son opiniones de varios autores la idea es ir acortando las ramas basales y eliminarlas antes que lleguen a un diámetro de 5 centímetros por ejemplo entonces la dejamos crecer hasta ahí después la eliminamos y el árbol aprovechó esas ramas esas ramas bajas vamos elevando la copa hasta que llegue a una determinada altura que necesitamos pero mientras tanto mientras tanto estamos aprovechando el desarrollo de esas ramas para el aporte que esas ramas hacen al crecimiento del árbol poda de reducción esta poda también es bastante clásica en los ámbitos urbanos y esta sí es una de las podas que genera más críticas y más inconvenientes ¿por qué? porque acá achicamos en altura o achicamos en volumen para adecuar al árbol al ambiente al ámbito al espacio urbano en el que están creciendo o sea lo podemos bajar en altura o lo podemos achicar en dimensión de copa y como dice acá es una remoción selectiva de ramas y troncos para desmitir la altura o la expansión del tronco fíjense acá siempre el corte es dejando ramas laterales siempre dejando ramas laterales siempre son cortes de reducción es acortamiento a una rama lateral estas reducciones son necesarias a veces para adecuar como decimos al ámbito que está creciendo en este caso estos árboles que están creciendo debajo del tendido de líneas aéreas hay que hacerle cortes frecuentes para que el árbol conviva con estos tendidos aéreos como dice acá lo más ideal hubiera sido ponerlo más chiquito pero a veces el árbol chiquito no existe o el tendido aéreo vino después que estaba el árbol la poda reducción de tamaño como indica acá digamos no debería ser mayor a un 20% la reducción del tamaño de la altura o del diámetro de copa que es el estado original de uno y otro y como es el acortamiento a siempre a una rama lateral nunca un descabezado o un despuntado entonces la imagen de la izquierda es el estado original y el árbol reducido en el cual conserva la forma original la estructura original pero con mucho menos densidad de ramas fíjense acá esta reducción donde todos los cortes fíjense todos estos cortes están hechos a una rama lateral fíjense no hay ninguno que no esté hecho a una rama lateral corte 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 todos los cortes están hechos a una rama lateral es una reducción apropiada o sea no se cortó por acá porque si hubieran cortado por acá el año siguiente tienen 55 ramas saliendo de este lado y acá también o sea es un trabajo muy bien realizado muy bien ejecutado después un tema aparte también que debería ser objeto de otra de otra charla es la convivencia de los cables con la la transmisión eléctrica por lo general entre las ciudades lo que vamos a encontrar es baja tensión y baja tensión se puede llegar a manejar con los recaudos necesarios con la presencia de la personal de seguridad e higiene industrial que indicará las pautas para apartarse de las líneas de baja tensión mientras que media y alta tensión ya los protocolos son distintos que no los vamos a ver en esta charla fíjense acá la diferencia de una reducción de copa para permitir el paso del cableado aéreo en este caso estos son los cables lo que se hizo fue una poda de reducción acá había una rama se cortó una rama lateral y acá lo que hizo esa rama se redujo se descabezó se cortó acá acá no se dejó una rama lateral esto que hace que el año siguiente tengamos que volver para eliminar todas estas ramas en este caso se modificó estructuralmente el árbol y por muchos años pueden pasar las condiciones eléctricas sin ningún tipo de problema es abrir la copa y en este caso es lo habitual que se puede llegar a ver en muchos casos que se corta por cualquier lado lo cual significa que el año siguiente tenemos que volver y tenemos más trabajo porque acá cortamos cinco ramas y acá tenemos que cortar cincuenta poda de reducción que consideramos apropiado o inapropiado la apropiada tiene estas características reduce el tamaño pero mantiene la forma la estructura del árbol o sea el árbol parece que está encogido mantiene la forma no lo hemos deformado mantiene esa estructura cuando hacemos estas podas de reducción bien hechas se minimiza todo lo que es el rebrote esa cantidad de brotes así en forma explosiva que ocurre cuando hacemos cortes mal hechos esos cortes además son imperceptibles y los extremos de la rama son visibles en la periferia de la copa esa imagen que les mostré que se veía todos los cortes todos los cortes de reducción a una rama lateral bueno esa es la forma apropiada lo inapropiado es cuando le cambiamos drásticamente la forma cuando cortamos mal y que estimulamos el rebrote los cortes se ven son muy evidentes son muy grandes los extremos de las ramas no son visibles en la periferia de la copa estos cortes tan estos cortes tan importantes comprometen la estructura del árbol lo modifican pero además son vía de entrada para los agentes patógenos que generan descomposición y pérdida del árbol es decir que la poda de reducción es una poda bastante compleja que hay que tenderla bien que hay que tener digamos el tino de realizarla con estos acortamientos a rama lateral cuando se puede a veces no hay otra forma de hacer descabezado lo cual es terrible pero nos encontramos con esas situaciones no siempre todo esto es muy lindo es muy teórico pero la realidad a veces supera lo que podemos ver en estas charlas y a veces tenemos que tomar decisiones muy drásticas que no son las que estamos revisando acá pero son situaciones de compromiso en las cuales entre el compromiso de tener que retirar el árbol y darle una alternativa intermedia en la cual posiblemente tengamos que volver al año siguiente o el que sigue para mejorar la condición del árbol posibilita que el árbol continúe en esa situación las podas estas de despunte como les dije que es cortar entre dos entre nudos genera estas estructuras malas estructuras así horribles además como dice acá no todas las especies admiten podas de reducción a veces se puede morir el árbol porque el árbol no reacciona hay que ver evaluar el estado del árbol a ver si el árbol está vital si puede subsistirse puede bancarse esa poda porque como ya vimos anteriormente la posibilidad de rebrotar del árbol de sobrevivir depende de sus reservas depende de su vitalidad depende de su fuerza si el árbol está débil es probable que el árbol con una poda de reducción viva un par de años más y después termine termine muriéndose porque no lo ha no ha podido soportarla entonces es muy importante ver cuando se hace este tipo de podas evaluar el estado del árbol para ver si si es un árbol vigoroso si es un árbol sano que admite este tipo de podas o no este es un tipo de poda por ejemplo como decimos de evasión de copa o se acuerdan cuando vimos esa forma así media artificial topiario que se hace en situaciones así de tránsito alto por ejemplo esta es la calle Florida y que se hace por digamos precisamente por el tránsito de noche donde se le da este formato artificial a estos arbolitos que si no de otra manera hubieran crecido en forma descontrolada balanceo es la última de las podas clásicas que vamos a ver de la parte aérea que es cuando acortamos o eliminamos ramas para lograr una estructura más pareja más equilibrada más balanceada en este caso el lado izquierdo del árbol está digamos más cargado que se hace se acorta o se eliminan ramas para que el punto de equilibrio esté digamos acá el punto de equilibrio que tiene que estar acá está desplazado hacia la izquierda acá si eliminamos este el punto de equilibrio vuelve a estar en el centro y es importante esto por la estabilidad del árbol fíjense acá también el árbol desbalanceado el árbol evidentemente digamos todo el peso está para acá lo más probable es que si hay alguna situación digamos de tormenta o de viento intenso el árbol por este desequilibrio que tiene porque esto tiene que estar balanceado por las raíces de este lado se pueda pueda volcarse entonces si tenemos una estructura más equilibrada más balanceada es más segura que esta que está totalmente volcada hacia un lateral y esto ocurre habitualmente en la ciudad cuando acá tenemos edificaciones y acá tenemos la calle o sea esta es la forma típica de un árbol de vereda aunque acá no está en una vereda es una copa reducida sobre el lado de la parte construida o sea el lado de la edificación y más desarrollada hacia el lado de la calzada o de la calle porque ahí puede crecer libremente ¿qué pasa habitualmente en el caso de los árboles que están creciendo en vereda? que acá además las raíces están debilitadas por los daños que tienen que lo vamos a ver en las otras diapositivas de raíces fíjense acá también otra situación un árbol totalmente desbalanceado con esa rama que debería haberse eliminado hace muchos años no ahora porque ahora genera una herida de corte inmensa fíjense aquí también hubo que digamos esto era muy peligroso miren la carga que tiene este árbol en el extremo y el desarrollo importante que tiene es más alta la rama que todo el árbol si la inclinamos pero fíjense cuál es el resultado el árbol es más seguro pero genera esta cicatriz grande de poda ¿por qué ocurrió esto? porque bueno cuando el arbolito era chico tendría que haberse conducido esta rama y evitar este desarrollo tan excesivo esto es falta de prevención cuando hablamos de la poda preventiva es para evitar este tipo de cosas este tipo de situaciones que después derivan en árboles que están mucho más mucho más sensible mucho más susceptibles de generar situaciones de riesgo también estos árboles multicaules son árboles multimuchos caules troncos por lo general no están en las veredas pero son también árboles peligrosos peligrosos ¿por qué? porque son como si fueran ramas codominantes con corteza incluida y que se empiezan a crecer en forma diferencial y uno empuja a otro y terminan desprendiéndose como en este caso ocurre en la ciudad sí y no fíjense en este caso es la ciudad de Buenos Aires un palo borracho creciendo en una esquina con esa cantidad de troncos multicables bueno no es lo habitual pero ocurre acá primero el árbol ese no es un árbol de vereda el palo borracho a nadie se le ocurriría plantar una vereda porque tiene raíces de un gran desarrollo que rompen toda la vereda invaden dañan cimientos tapan desagües pluviales y demás pero suponiendo que no fuese un palo borracho que fuese un árbol que sí usamos en la vereda esto debería haberse corregido en el momento que el arbolito era chico porque ahora imagínense que dejar un tronco dominante que podría ser esto implica generar unas heridas de corte inmensa entonces son situaciones muy críticas acá digamos más allá de que es un árbol no apropiado para las veredades de la ciudad no hay muchas soluciones posibles de poda podemos manejarlo disminuyendo un poco la copa y demás pero las situaciones pasan por otro lado además los árboles que son así multicaules generalmente no presentan una adecuada distribución de raíces pero esto es otro otro tema y también que digamos bueno la copa balanceada en árboles multicaules o en árboles que tienen un solo tronco también previenen la caída es algo también muy sencillo digamos cuanto más balanceado esté la copa y así tenga uno o varios troncos va a ser un árbol mucho más seguro que si es de balanceado el balanceo es importante considerarlo finalmente raíces raíces hay dos situaciones que podemos ver esta que son las raíces estranguladoras que son problemas que se verifican generalmente ya desde el vivero son esas raíces que es enroscada que estrangulan estrangulan el tronco y pueden llegar a voltear el tronco hacer objetos de que se caigan yo he visto ejemplares no demasiado grandes pero que se han caído en tormentas producto de este tipo de raíces estranguladoras que abarcan y digamos constriñen el tronco acá otro tema pero no independiente que es descomposición de raíces raíces podridas que esto obviamente no tenemos nada que ver nosotros pero simplemente fíjense que cuando ocurre esto por tormentas se caen los árboles prácticamente cuando se levanta el terrón no existen raíces que acompañen a ese terrón porque están todas descompuestas pero las raíces estranguladoras por lo general debilitan fíjense aquí está la cicatriz de esa raíz que estranguló el tronco y terminan con situaciones muy muy severas lo voy a repetir yo descreía de este problema hasta que vi árboles caídos por esta situación y la forma de tratar de minimizar esto es cuando el árbol es chico eliminarlo fíjense el daño que provoca el estrangulamiento que produce en el árbol existen herramientas que no vamos a ver al caso que es una especie de soplete de aire para despejar el tronco del árbol y ver si hay raíces no viene al caso simplemente para su conocimiento y si es interesante esto hablando de raíces piensen que cada árbol tiene entre 6 y 10 raíces principales que son estas son las raíces que van a sostener el árbol no menos de 6 ni más de 10 pueden ser 11 pueden ser 5 pero estas raíces son las que son con las ramas principales del árbol son las que soportan el árbol y que cuando se dañan parte de estas entre un 30 y un 40% o sea suponga si se daña estas 3 raíces el árbol se puede se puede caer se puede volcar entonces estas raíces deben ser preservadas siempre estas 6 o 10 raíces estructurales del árbol que aparte crecen radialmente o sea se disponen hacia todos hacia todos lados y están siempre crecen muy cerca del suelo estas son las raíces que hay que preservar esto simplemente a título digamos informativo o sea que no hay que dañar las raíces que están que veamos porque son muy pocas las raíces vimos de 6 a 10 cortamos dos raíces nos quedamos sin árbol y fíjense también que esas raíces del árbol creciendo en un ámbito natural en un ambiente natural están por lo general muy por digamos se expanden se extienden muy por encima de la copa del árbol esta es la proyección de la copa la proyección de la copa sobre el suelo se llama línea de goteo o sea línea de goteo es como si el árbol lo estuviésemos viendo de arriba y estuviéramos dibujando la forma sobre el piso sobre el suelo estas raíces de anclaje estas 6 o 10 raíces se encuentran en esta zona y estas son las que hay que preservar pero fíjense que las raíces también se expanden hasta 3 veces digamos el tamaño de la copa del árbol y esta que es la imagen final que quiero mostrarles es que a un metro del tronco desde el borde no debe ser digamos no debe ser removida ningún tipo de suelo para no dañar las raíces y que después a 4 veces la circunferencia del tronco o sea 1, 2, 3, 4 recién a partir de aquí se podría hacer movimiento de suelo para intervenir algún tipo de raíz pero toda esta zona de 4 veces el diámetro debería ser conservada para no dañar el árbol acá algunas imágenes de raíces creciendo de forma así desproporcionada son ejemplares no aptos un palo borracho en una vereda con los daños y detenidos que ocasiona y corta de raíces por situaciones distintas de reparaciones donde prácticamente fíjese acá están esas 6 o 7 o 10 raíces que son conservadas en parte porque acá aparentemente una la han cortado que son las que mantienen el árbol fijo son las que soportan la estructura del árbol o árboles caídos con prácticamente ningún tipo de raíz acá generalmente puede haber pudrición de raíces o este caso que me tocó ver en la avenida San Martín donde el árbol prácticamente no tenía ninguna de esas raíces estructurales producto de las reparaciones que se hacen en la vía pública fíjense ahí no hay ninguna raíz grande la raíz grande tiene que ser raíces como si fueran ramas son todas raíces que han rebrotado de los cortes que se hicieron que de ninguna manera sostenían ese árbol o estos otros cortes de raíces fíjense dijimos que a un metro de la corteza a un metro del árbol no se podía intervenir y acá estos son 20 centímetros del árbol se hizo un zanjeo se cortó todo acá después ¿qué pasó? se tapó y se cerró y el árbol quedó prácticamente soportado por su propio peso o estos cortes de raíces terribles bueno simplemente eso para que entiendan que si bien ustedes no van a estar en la parte subterránea en algún momento van a tener también que involucrarse y eso por ahí será objeto de otra charla bueno ya medio finalizando recordar las metas y objetivos de los tipos de poda en el grado público reducir el riesgo de caída promoviendo la seguridad permitiendo la circulación segura reduciendo la resistencia al viento y generando mejores condiciones de salud y de vigor en el arbolado y finalmente algunas palabras de esta poda que es la de restauración rejuvenecimiento que rara vez lo van a hacer pero es para recuperar árboles que por cuestiones de tormentas o de mala praxis en la poda se vayan hayan sido deformados si uno quiera mantener en vez de reemplazar digamos que es algo que hay que hacer en forma parcial así como dijimos que la poda de elevación o de refaldado se iba haciendo en forma paulatina y periódica a lo largo de varios años restaurar un árbol es generar una estructura nueva no es recuperar la vieja porque la vieja difícilmente la perdamos sino es generar una nueva estructura que le permite una sobrevida determinada durante un periodo determinado de años para lo cual hay que saber si ese árbol tiene las posibilidades de resistir esta poda de restauración a partir de digamos de su capacidad de tener reservas de regenerarse y también de digamos de la calidad e intensidad del daño que recibieron y sobre todo es una técnica que requiere de mucha experiencia porque no todos los árboles responden de la misma manera generalmente esto se hace generando digamos dejando crecer nuevos brotes nuevas ramas como cuando hacemos una poda de descabezado despuntado y después ir reduciendo por tercios o sea eliminando digamos tenemos nueve ramas eliminamos tres acortamos tres y dejamos tres para generar una estructura nueva o sea no es que vamos a volver al mismo árbol que teníamos sino que es un árbol un árbol nuevo podríamos llegar a decir como dice acá acortar un tercio de los brotes retirar otro tercio y dejar el tercio restante acá hay una imagen esta es una poda de restauración hay un descabezado hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ramas quedan cinco porque tres eliminamos tres acortamos y las otras las dejamos tal cual y esto va a generar una estructura totalmente nueva no es habitual no es para todos los árboles los árboles tienen que tener ciertas condiciones digamos de vitalidad como para poder soportar esto y se hacen generalmente en aquellas especies que son consideradas patrimoniales o históricas o valiosas o sea que no no es para todos esta también puede ser digamos para aquellos árboles que fueron despuntados o terciados o sea con esas podas tan drásticas que se hacían antiguamente donde hay una cantidad de brotación inmensa de esas ramitas que vimos donde también a lo largo de varios años hay que ir eligiendo aquellos brotes aquellas ramas que van a regenerar una nueva copa y cuál es el objetivo es volver a tener una estructura nueva con un líder principal y ramas subordinadas y digamos pero es algo que debemos ir haciendo en forma paulatina hacemos la poda hay una brotación un montón de ramas vamos a estar seleccionando eliminando acortando y dejando algunas y como dice acá el proceso dura aproximadamente 10 años hasta que tengamos una estructura nueva con lo cual es una tarea de largo aliento no es lo habitual en el arbolado urbano es más para arbolado de espacios de espacios verdes o arbolado así como les digo simbólico o patrimonial árboles que requieren de un mantenimiento muy muy especial acá alguna imagen de lo que es la poda restauración se dejan se dejan brotar un montón de ramas se escogen algunas y después se termina con la estructura adecuada espaciada y orientada como se quiere pero en principio se deja que crezca todo lo que pueda para recuperar lo que perdió el árbol ya sea por una tormenta o por una mala praxis esto por ejemplo es una imagen de un árbol notable que en otra situación se hubiera eliminado porque está totalmente ahuecado y que requiere también de una tensión de una poda de restauración digamos permanente se poda cada dos años el árbol está totalmente ahuecado pero debido a su a su valor patrimonial se hace esta poda de restauración el árbol reacciona pese a que está es una guaribá totalmente ahuecado y tiene esa capacidad de rebrote y se van seleccionando las ramitas que van conformando la copa y puede seguir sobreviviendo hasta que llegue un momento en que haya que reemplazarlo o el terciado que es una poda que era muy común hace muchos años o sea se reducían las ramas a la tercera parte el árbol por lo general tiene heridas muy grandes no es recomendada es solamente una poda excepcional digamos antes de eliminar el árbol digamos que si con un terciado podemos llegar a preservarlo puede llegar a ser aplicado pero no es lo habitual no es lo que se debe hacer el terciado es solamente en casos muy muy excepcionales y el desmochado directamente no existe el desmochado es la práctica que se hace para eliminar el árbol el desmochado es cortar la rama hasta el tronco que es lo que se hace previo al al retiro de un árbol en la vía pública o en un espacio público entonces esto es una es digamos no lo consideraríamos como una poda sino como una etapa previa al retiro al retiro de un árbol y el descabezado despunte que es el corte ya lo vimos en una de las tres formas de cortar era el acortamiento o el raleo y el descabezado despunte es cortar entre digamos entre entre nudos donde no hay ninguna rama lateral entonces esto lo que genera también es habitual en la poda de revisión de copa y es la que genera como vimos un montón de brotaciones que después requiere de nuevas prácticas de poda para elegir los ejes o las ramas que van a continuar el desarrollo y formar una nueva copa finalmente así como para redondear todo el tema consideramos que la poda es siempre una agresión al árbol pero es necesaria para producir árboles sanos duraderos y seguros en el medio urbano sanos duraderos y seguros y aparte vinculados con la seguridad seguridad por sobre todas las cosas decimos que también que la mejor forma de reducir la poda al mínimo es elegir la especie de variedad acorde al sitio de plantación cuanto mejor esté adecuada la especie que elegimos al sitio de plantación menos intervenciones de poda vamos a tener o las podas serán solamente podas de limpieza o de adecuación o de despeje en el caso de que estén demenciados también que no debemos podar porque sí la poda tiene que tener un objetivo siempre definido y justificado y usar las técnicas y herramientas acordes para que sea el objetivo o sea no todo es motosierra en la poda ya lo van a ver con los ingenieros que digamos no solamente podar significa aprender a usar la motosierra sino que hay otras herramientas de corte que son necesarias y son útiles para hacer una tarea adecuada de poda además la poda tiene que tener un plan de manejo del arbolado público donde se establezcan como dice acá cuándo dónde cómo y sobre qué árbol se trabajará no se trabaja habitualmente sobre todos los árboles y también con la frecuencia en que se trabajará que son los ciclos de poda es decir cada cuántos años se debe podar y finalmente que esta poda debe ser preventiva como dijimos al principio para anticiparnos a los daños que puede ocasionar el arbolado con la infraestructura existente sin necesidad de recurrir a estas podas excepcionales como vimos de terciado o de restauración de copa y demás que deben ser podas excepcionales bueno con esto hemos terminado este ciclo les agradezco a su audiencia y que esta es la biografía que es común a las tres a las tres clases que vimos y será hasta la próxima les deseo mucha suerte y bueno hasta cualquier momento y nos vemos nos vemos en la próxima nos vemos la próxima